Amén, vamos a ponernos de pie mientras baja el coro, número 136 en su mano, vamos a ponernos de pie, 136 Una vez su mano, vamos a cantar Amén, yo llegaré, amén Oh bondad tan infinita, 136, canten fuerte en la primera Oh bondad tan infinita, hacia el mundo pecador Dios en Cristo revelando, su eternal y santo amor Es Jesús para mí, la esperanza de salud Solo en Él hallaré, la divina fe y tú En la segunda Como el pasto firmamento, como el insular del mar Es la gracia salvadora, de Jesús al alma Es Jesús para mí, la esperanza de salud Solo en Él hallaré, la divina fe y tú Aunque fueran sus pecados, rojos como el carmesí En el río del calvario, en el río del calvario Hay limpieza para ti Es Jesús para mí, la esperanza de salud Solo en Él hallaré, la divina benitud Amén No sé si están cantando bien, que comieron ¿Verdad? Coman eso todo